Vamos a comenzar esta entrevista, por favor, no sé si Lucía Quiela o Alberto Comenzar. Está bien, vamos adelante, economista Alberto Acosta Burneo, qué gusto enorme, siempre es placentero recibirlo en estos micrófonos acá en el diálogo de radio I-99. Y tal vez arrancar, ¿no? Hay muchas expectativas, se acrecienta la expectativa por conocer las posibilidades que tenga nuestro país. Es bastante complejo, ¿no? Una negociación comercial con el líder chino debe ser bastante difícil, ¿no? En medio de todo lo que ocurre, hace un momento estábamos indicando, ¿no? De que incluso el tema de la geopolítica mundial se centra en estos momentos allá en Pekín, ¿no? Con la presencia del presidente Putin, el presidente de Rusia Vladimir Putin y todos estos temas. ¿Qué lectura puede sacar usted a esta hora, justamente, del escenario con el que se encuentra el presidente Guillermo Lazo Mendoza momentos antes de esta reunión con el líder de la República Popular China, teniendo en consideración, pues, el cometido que ha llevado a nuestra delegación. Entonces, fortalecer o buscar los mecanismos para alcanzar el acuerdo comercial y también trabajar en el tema de reducir ese monto de deuda que mantiene el Ecuador con la China. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, siempre es un gusto estar con ustedes. La relación con China definitivamente tiene muchas aristas. Por eso es que esta visita del presidente Guillermo Lazo es tan importante. La relación con China no es solo deuda, no es solo petróleo, es mucho más que eso. Mencionemos algunas de esas aristas. Evidentemente, hay una relación de venta a plazo de crudo. Hay una relación de endeudamiento del Ecuador. China ha sido un financiista del Ecuador. Pero hay la posibilidad... China es un importante socio comercial. Entonces, hay el tema también del comercio. China es un inversionista importante en el país. Tiene inversiones importantes en petróleo, en minería. China ha sido un contratista también importante en el Ecuador. Ha hecho muchas de las obras de infraestructura. China, aparte, tiene potencial de proveer ciencia y tecnología. Y por otro lado, hay una relación política que siempre existe entre estados. Entonces, esta relación con China es muy amplia. Y por eso es que lo que suceda en China tiene que entenderse con una visión también amplia. No se puede decir solamente hablar del endeudamiento. Porque muchos han hablado de la necesidad de reperfilar esa deuda. Y eso hay que hacerlo. Pero no solamente es que se va a reperfilar la deuda evaluando el tema del endeudamiento en sí. sino que el trabajo que tendrán que hacer tanto el gobierno chino como el gobierno ecuatoriano es evaluar la relación en su conjunto. Entonces, ahí las cosas cambian. Y vemos cómo yo creo que... Yo soy optimista de esta visita. Yo creo que el país sí puede lograr corregir algunos de los temas que son urgentes de corregir. Porque el objetivo al final del día de esta visita tiene que ser corregir algunos de esos errores del pasado que nos están costando caros. Y quisiera mencionar, señor Ritter, brevemente, cuáles son esos errores del pasado. Primero, tenemos una moratoria en 2008 que declaró el Ecuador, el gobierno de Rafael Correa, en ese entonces. Cuando había plata para pagar la deuda, el gobierno dijo, no, yo no quiero pagar con razones ideológicas. Se cerraron los mercados de capitales y Ecuador se entregó en cuerpo y alma a la China. El resultado, financiamiento caro, plazos cortos. Eso tenemos que solucionar. Las circunstancias han cambiado y en este momento el Ecuador tiene otras opciones de financiamiento y esa deuda china termina siendo cara y de corto plazo. Entonces, eso hay que renegociar. Otro error que se produjo es el tema de la venta de crudo. Ecuador le vendió todo su crudo a la China, en ventas a plazo. Creó un monopsomio que se conoce en economía donde hay un solo comprador. Eso le dio un poder de mercado excesivo a la China. Terminamos vendiendo en crudo a precios más bajos. Y el tercer gran error fue ese concepto de que entre empresas públicas no hay corrupción. Y entonces se entregaron alegremente contratos entre empresas públicas. El resultado es que de por medio estuvieron jugosas comisiones y al final del día corrupción al hacer obras sobredimensionadas, mal hechas, innecesarias. Y sobre todo, co-beneficiaban a terceros cuando supuestamente entre empresas públicas no había corrupción. Entonces, esos son temas que hay que corregir y esta es la gran oportunidad para poner la relación con China, empezar nuevamente la relación con China en pie derecho. Yo creo que por eso es que es tan importante esta visita del presidente Lazo a la China. En el marco de ese optimismo que usted nos muestra, debe ser que nuestro país también lleva algo que ofrecer. Porque por un lado es esto, corregir esas distorsiones, al menos las tres que usted ha puntualizado, que estamos totalmente de acuerdo. Hay que ir corrigiendo aquello, como para relanzar esta gran relación con esa visión integral. Pero tal vez haya productos que sean de interés del mercado chino que lleva el portafolio del Ministerio de Comercio Exterior, nuestra Cancillería y el presidente en sí para poner en la mesa a Economista. Definitivamente. ¿Qué le da Ecuador a China? China gana de la relación por el lado comercial. Toda relación comercial es puntualmente beneficiosa. China tiene un interés también por el lado comercial. Tiene un interés también para mantenerse como un contratista en el país. Eso implica solucionar aquellos problemas. Y hay algunos problemas bastante álgidos, como los problemas de Coca-Cola Sinclair. Es un tema que tiene que ser solucionado para que China pueda seguirse manteniendo como un contratista activo en el mercado ecuatoriano. Ecuador, que también le da oportunidades atractivas de inversión. China está interesada en seguir invirtiendo en distintos sectores, en petróleo, en minería y otras actividades. Entonces, el Ecuador es un país atractivo porque hay muchas oportunidades de inversión. Incluso hay esa cartera de proyectos priorizados por parte del gobierno de obra pública, en donde se busca inversionistas para poder hacer esa obra pública, porque el Estado ya no tiene la plata para hacerla. Entonces, hay oportunidades también para China. Y a nivel político, a China le interesa seguir expandiendo su influencia a nivel global. Y la manera de hacerlo es a través de una diplomacia suave, podemos llamarlo, una diplomacia soft. Y es acercándose a los distintos países, siendo un socio agradable, un socio que apoya al desarrollo de los distintos países. Entonces, tener como un aliado, como un país donde tiene una relación positiva al Ecuador, va también en línea de este objetivo geopolítico de la China, de seguir ampliando su esfera comercial, su esfera de influencia. Entonces, como menciono, el Ecuador tiene mucho que ofrecer a la China, al igual que la China tiene mucho que ofrecer al Ecuador. Estamos hablando de una de las principales potencias mundiales, y el Ecuador tiene que ser muy pragmático en manejar esta relación. Esta relación tiene que basarse, como son las relaciones entre países, no por ideologías, sino por intereses. Y el interés del Ecuador es seguir obteniendo el mayor beneficio posible en esta relación, igual que el interés de China es obtener el mayor beneficio en la relación con el Ecuador. Claro, en esta última parte, pues usted anota mucho, ¿no? Lo que tiene que ver con la geopolítica mundial a la que estábamos haciendo, pues, alocución hace un momento. 8 con 18. Permítame que Lucía Jaramillo tiene otras inquietudes para usted. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, economista? Un gusto poder conversar con usted. Y yo me voy a referir a su tuit. Me pareció muy interesante y quiero que me lo explique. Usted señala que las buenas intenciones y discurso agradable no son suficientes para impulsar la inversión, porque si bien es cierto, los gobiernos solo duran cuatro años, mientras que las inversiones tienen un horizonte de más de 30 años. Entonces, ¿cuál sería la solución, Alberto Acosta Burnea, en este caso? Bueno, el gran desafío viene por ese lado de la temporalidad. Un gobierno amigable, por más amigable que sea con la inversionista, diga, yo les invito a este del lugar para invertir, la realidad es que eso va a tener poco efecto, porque el gobierno dura cuatro años. Máximo, si se realige, ocho años. Pero ninguna inversión se hace pensando en ocho años. Las inversiones se hacen pensando en veinte, treinta, cuarenta, cincuenta años. Entonces, la única salida para poder atraer la inversión es hacer cambios perdurables, que perduren en el tiempo. Y eso implica trabajar en la institucionalidad. ¿Por qué la inversión no viene al Ecuador? Porque el Ecuador tiene una institucionalidad débil, tiene un respeto a la propiedad privada reducido, tiene unas reglas del juego que cambian cada X tiempo, cada diez años se quiere refundar el país. Es decir, no tenemos un Estado de derecho fuerte. Y por otro lado, el segundo desafío es más bien económico. Somos una economía que es poco competitiva, donde los costos de producir son altos. Entonces, para atraer la inversión hay que trabajar en los dos frentes. Por el lado institucional, crear esas reglas del juego, esa justicia independiente, ese Estado de derecho fuerte, que perdure a varios gobiernos. Vendrán gobiernos de derecha, de izquierda, de centro y derecha, centro e izquierda. Es irrelevante. Esa es la política. Esa es la democracia. Tienen que seguir viniendo y seguirá el péndulo en la política. Funciona así. Lo importante, los países que tienen éxito, son aquellos que logran crear esa estabilidad, esa institucionalidad, para que vengan gobiernos de cualquier tendencia. Pero hay ciertas garantías que se mantienen. El respeto a la propiedad se mantiene. No importa. Y eso vemos los ejemplos de países de Europa. Frecuentemente llegan gobiernos socialistas, de extrema derecha, de extrema izquierda, etcétera. Pero el respeto a la propiedad privada nunca es cuestionado bajo ningún gobierno. Nadie espera que haya un abuso a ese tipo de derechos y garantías básicas. Nadie espera que porque llegó un gobierno de otra tendencia, la justicia se vuelva parcializada, se le meta la mano a la justicia. Eso sucede en las economías desarrolladas. El desafío del Ecuador es ir construyendo esa institucionalidad que perdure a los gobiernos para que sea atractivo para los inversionistas seguir invirtiendo en el país. Y por el lado económico, trabajar en la competitividad. Tenemos que ser un país competitivo, donde sea atractivo producir, porque entonces veremos cómo también la inversión florece y el país se vuelve atractivo para invertir más. Claro que sí. 8 de la mañana con 21 minutos estamos dialogando con Alberto Acosta Burneo, analista económico. Y ya lo venías diciendo, una de las accionaturas pendientes sin duda de nuestro país es ofrecer seguridad jurídica y construir esta competitividad. Pues uno de los problemas para la inversión extranjera es que Ecuador, Alberto, Ecuador es un país caro. Exactamente, esa es la realidad. El Ecuador se volvió un país caro por políticas equivocadas que se adoptaron durante la bonanza. Nos encarecimos en la bonanza. ¿Por qué? Porque estábamos en medio de una gran bonanza petrolera que empezó en 2007, nos inundamos de petrodólares y en ese momento se aplicaron políticas para bloquear el mercado, cerrar el mercado a las importaciones a través de normas técnicas, a través de todo tipo de requisitos administrativos, creando impuestos adicionales, etc. Lo que hicieron al final del día es limitar la oferta de productos en un momento que el país tenía muchísimo dinero. ¿Y qué es lo que sucedió? Los precios fueron al alza, porque como la oferta no podía subir a ese mismo ritmo, subió más rápido la cantidad de dinero que había en la economía que los bienes que podíamos comprar en la economía. Entonces, el resultado es un país caro. En este momento, desde hace algunos años, estamos viviendo un proceso que se conoce como devaluación interna. Un país que no tiene moneda propia para corregir esos desequilibrios no puede recurrir a la devaluación, como sí sucedió en países vecinos. Todos los países de la región se encarecieron en la bonanza porque recibieron muchos dólares por sus materias primas. O sea, que no es una excepción lo del Ecuador. El problema es que lo que le hace especial al Ecuador es que Ecuador es una economía dolarizada y que entonces esas decisiones que encarecen al país son más difíciles de corregir. Los países vecinos vieron como cuando sacaba la bonanza en 2014 sus monedas se deprecian aceleradamente, pero en el caso del Ecuador empezamos un proceso lento, tedioso de lo que se conoce como una devaluación interna. Es decir, una reducción de precios, una inflación negativa, que es el mecanismo curativo de estos problemas de competitividad. En el peor momento, Ecuador llegó a tener un tipo de cambio sobrevalorado, que no es otra cosa que decir, llegó a ser caro, en alrededor de un 30%. Al momento actual, la sobrevaloración del tipo de cambio bordea el 8%. Es decir, hemos corregido bastante del problema, pero todavía tenemos un camino por recorrer. Y ese es el desafío. Y para poder lograrlo, para construir competitividad, tenemos que profundizar esos cambios estructurales como son la guerra al trámite, tenemos que simplificar de manera radical, de manera despiadada, la vida de los emprendedores. Eso es lo que tenemos que hacer. Menos trámites, menos costos, menos tiempo de poder producir o actuar en la economía. 8 de la mañana con 24 minutos. Sigue con más preguntas. Ramiro Cepeda. Alberto, ¿cómo vas? Gusto de saludarte. Ramiro, mucho gusto. Yo grafico esta visita del presidente Lazo a China como cuando tú abres en Internet la pantalla de Amazon, tienes tu cuenta y sale el carrito. Y el presidente Lazo está con el carrito viendo qué es lo que puede traer de China. Y tú ya has descrito con bastante claridad qué es todo lo que puede traer. Cualquier cosa que metan en el carrito será ganancia. Pues el presidente no es tonto, no se va a pegar un viaje de estas dimensiones sin tener en carpeta ya algunas cosas palabreadas. Ya. Pero el segundo punto que a mí se me ocurre, bueno, ¿qué quieren los chinos de Ecuador? Que eso es mucho más difícil de pensar. ¿Tú cómo lo ves por ahí, Alberto? Yo coincido totalmente el hecho es que las visitas entre primeros mandatarios no son cosas espontáneas, no son temas improvisados. Tiene que haber negociaciones previas, trabajo de meses por parte de las cancillerías respectivas. Tiene que haber ya acuerdos previos que se van a concretar porque en política internacional no funciona que un mandatario se lanza un viaje para regresar con las manos vacías. Eso sería una afrenta e incluso un problema político grave para ese mandatario que se recorre el mundo y después regresa a su casa y dice no conseguí nada. Entonces, este tipo de visitas a tan alto nivel están todas organizadas. Esto no puede quedar al azar. Por otro lado, sobre la segunda parte de la pregunta, ¿qué espera China del Ecuador? Yo creo que China tiene muchos intereses con el Ecuador. quiere seguir, que el comercio siga fluyendo, evidentemente. Quiere seguir siendo un inversionista y que se respete las inversiones que tiene en el país. Quiere seguir siendo contratista, eso seguro, y quiere también financiar nuevas obras de infraestructura a través del trabajo de sus contratistas. y en el tema geopolítico, quiere tener una relación amigable con el país, con América Latina en general y en eso acercarse al Ecuador le ayuda en este objetivo de seguir generando un entorno amigable en el mundo a la China. Entonces, yo creo que esos son parte de los objetivos que tiene la China. Entonces, tiene mucho también que quiere la China y que el Ecuador le puede dar, como también hay mucho que la China, que quiere el Ecuador y que la China nos puede dar. Eso está claro. Alberto, ¿cómo ves tú, y esto ya es una lectura mía, que a los chinos les interesa más América Latina que a los mismos americanos les interesa América Latina? Pues estar muchísimo más cerca y tener probablemente más temas de comunión que con Asia. Pero, ¿qué lectura puedes dar tú a eso? Mira, lo que sucede es que la China, se ha producido un cambio a nivel mundial y la China en su expansión económica es una expansión basada en la relación con el mundo. China lo que hizo es todo lo contrario que lo que aplicó Ecuador. Ecuador durante el correato lo que dijo es me voy a cerrar en mí mismo, solamente voy a mirar al mercado interno. Evidentemente, esa no es la vía de crecimiento para ningún país, esa es la vía para el atraso de cualquier país. y China se dio cuenta de la importancia del mundo hace muchos años y impulsa un crecimiento basado en las exportaciones. Todo el Asia lo hizo. Entonces, para poder seguir sosteniendo su crecimiento tiene que seguir abriéndose al mundo. El comercio tiene efectos virtuosos, permite la especialización del trabajo, permite alcanzar economías de escala, permite la innovación, etcétera. Entonces, China se dio cuenta de los beneficios del comercio y se ha transformado en el gran paladín del comercio en el mundo, del gran defensor del comercio internacional. Mientras que en Estados Unidos y sobre todo con los demócratas en el poder, los demócratas tienen otra visión y dicen, no, el comercio hay que tenerlo como limitado, no nos interesa más comercio, nos van a destruir nuestros empleos mal pagados, los empleos básicos que existen en Estados Unidos nos destruyen porque esos trabajos se van al resto del mundo. Lo que no ven los demócratas es que están equivocados en su visión porque si bien es real que algunos empleos se destruyen pero en cambio se crean muchísimos otros y los que se crean precisamente en Estados Unidos en el caso de una potencia como Estados Unidos los empleos que se crean son los bien pagados, los empleos en el conocimiento, en tecnología. Entonces, al final del día el país en su conjunto va a ganar del comercio y en el comercio internacional al final del día las dos partes ganan. Entonces, China tiene un interés muy grande en seguir abriendo el mundo al comercio y por eso busca acercarse no solamente a Ecuador, no solo a América Latina sino al mundo en general. China está ampliando el número de socios comerciales y acercándose en su relación a todo el mundo y esto le está permitiendo sostener su acelerado crecimiento. Hemos atendido siempre claro y transparente en tus apreciaciones esperemos que el carrito de compras del presidente Lazo venga cargado de todas las ofertas que China nos puede dar sobre todo el liberar y a esa deuda que tenemos y las garantías que están dadas por esa deuda que eso sí es un horror a nivel financiero. Muchas gracias Alberto. Muchísimas gracias, siempre un gusto. Otro convenio.